Esta canción se llama Llena, llenita, llenita de carnita Una canción que habla del amor, del amor a gestirse lleno y procrear Esta canción dice en inglés We can fill all the planet, baby, you and me Take it or leave it Chingado Chingado Chingado, baby Estoy tan llena de hombre estoy, estoy invertebrada de placer Estoy tan llena de hombre estoy, reivindicada a tus pies Amor, estar simplemente a tu lado, de desaparecer y volver como lo hace un mago Cuéntame, cuéntame tu lista, cuéntame tu historia, yo me quiero quedar Estoy tan llena de hombre estoy, estoy invertebrada de placer Estoy tan llena de hombre estoy, reivindicada a tus pies Amor, estar simplemente a tu lado, de desaparecer y volver como lo hace un mago Cuéntame, cuéntame tu lista, cuéntame tu historia, yo me quiero quedar ¡Suscríbete al canal! Soy tan llena de hombres que hombres salen de mi cuerpo Un parísia de llenar Un parísia de llenar de ti, de ti Soy tan llena de hombres salen de mi Soy tan llena de hombres salen de mi cuerpo Un parísia de llenar de mi cuerpo Un parísia de llenar de mi cuerpo Un parísia de llenar de mi cuerpo Gracias.